Hoy de rodillas te pido paz Porque tu mano venga y cambie mi aflicción Por mi familia y por sanidad Que digas las palabras y calmes mi dolor Y tú, Señor, escuchas mi oración Mas me amas tanto como para dármelo Pues que si tu amor a veces viene Acompañado de llorar Y que si mi noche sin dormir Es lo que toma madurar Que si tus bendiciones vienen Como llovizlas sobre el mar Que si me toma muchas lágrimas Saber que cerca estás Y que si las pruebas son Misericordias en disfraz Te pido guiar tu dirección Y hasta me enojo si no escucho ya tu voz A veces dudo de tu bondad Como si no me bastara Tanto amor, Señor Y tú, Señor, escuchas mi clamor Y ruegas ante Dios Que no me falte fe Pues que si las pruebas de esta vida Son lo que me hace madurar Que si a través de las tormentas es Que aprendo a confiar Que si tus bendiciones vienen Como la lluvia sobre el mar Que si a través de tantas lágrimas Me quieres tu sanar Y que si las pruebas son Misericordias en disfraz En noches negras En la más densa oscuridad Es cuando entiendo que Este no es Este no es mi hogar No es mi hogar Pues que si tus bendiciones vienen Como tormentas sobre el mar Que si me toma muchas lágrimas Saber que cerca estás Que si mis grandes decepciones Son en verdad revelación De que hay una sed profunda en mí Que el mundo no puede saciar Y que si las pruebas son Las dudas y falta de paz Misericordias en disfraz Misericordias en disfraz Misericordias en disfraz Misericordias en disfraz